¡Abrimos un nuevo tramo en de otra categoría y es momento de abrir nuestra ventana también para saludar a Martín Balobra, que está del otro lado, porque está con un histórico delantero del ascenso, tiene 40 años, casi 180 goles en su haber, y justamente hoy viste la camiseta de Sacachispas, donde vienen de ganarle a San Miguel por 3 a 0 el último fin de semana. Martichos, querido, ¿cómo anda eso? Hola Fede, ¿cómo te va? Un beso para todos ahí en el piso. Sí, exactamente, aquí estamos en el entrenamiento de Sacachispas, de hecho ustedes lo ven atrás, el equipo entrenando, pero tenemos la gran posibilidad de hablar con uno de sus ídolos, un histórico, tiene 40 años el señor, el Conejo Ayala, a quien saludamos. Bueno Conejo, gracias por recibirnos y ¿cómo es esto de a los 40 años seguir jugando en la primera de Sacachispas? Tantos años además en este club. ¿Qué tal? Buen día. No, nada, la verdad que contento por el presente, y bueno, como vos decís, esto es de la familia también que te van cada día a día, y bueno, las ganas de siempre, de todos los días. Y contame, el último fin de semana ante San Miguel ganaron 3 a 0 y marcaste dos goles, en realidad dos golazos, ¿no? Sí, fueron lindos goles, así que nada, contento por la victoria, por cómo se jugó, que se jugó muy bien, y creo que veníamos jugando bien, ¿no? Pero de esa manera, no. Así que se jugó, a mi criterio, se jugó muy bien en todas las líneas, tal vez así que, para mí entender, ¿no? Le dimos un lindo baile a San Miguel. Fede, Luciana, chicos, ya lo pueden salvar al Conejo Ayala, uno de los grandes históricos goleador y de tantos años de jugar en Sacachispas. Alejandro, gracias por el tiempo, me encanta esa honestidad, ¿eh? A la hora de declarar respecto a lo que fue el partido del fin de semana. Te quiero preguntar, justamente Martín, te hablaba de lo que significa Sacachispas para vos. Si no me equivoco, tuviste cinco pasos por el club. ¿Cuál fue de todos ellos el que más disfrutaste? ¿Cuál fue el que más te gustó? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 gracias. Te consultaba eso. ¿Cuál fue el paso que más te gustó por el club? Te preguntaba, Fede, ¿cuál fue el paso que más te gustó por el club? De los cinco que tuviste, ¿no? En Sacachispas. No, creo que todos fueron lindos pasos. Si bien yo ascendí y después de ahí no bajamos más de categoría, creo que fue ese, ¿no? Y después, creo que cuando estuvimos ahí a punto de descender con Atlas, pero después, gracias a Dios, fueron todos lindos pasos. Alejandro, ¿me escuchás o no me escuchás? A ver si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Luciana Rubinca te saluda. ¿Cómo te va? Felicitaciones por este presente y por la eternidad vistiendo colores en camisetas que representan el fútbol del ascenso. ¿Me escuchás bien? ¿Te puedo preguntar? No sé si me escucha. A ver, ahí me pasa a Martín. Ahí está, le pasa a Martín el retorno, ahí me escuchás bien. Ahora sí te escucho. Ah, perfecto. Bueno, un placer poder charlar con vos. Y a mí no me deja de impactar la cantidad de goles que has convertido a lo largo de tu historia. Por supuesto, la edad habilita a tener siempre una chance más. Pero quiero saber, bien, qué cantidad tenés, si vos llevas la cuenta, y si sabés de otro jugador que esté en actividad en el fútbol argentino, no solo del ascenso, que tenga la cantidad de goles que tenés vos. No, la verdad, yo no tengo ni idea los goles que llevo, ¿no? Pero creo que me dijeron algo de 180 y algo, una cosa así. Sí, creo que pasé el récord del jugador histórico acá de Sacachispa, ¿no? Que el sábado pasado se hizo un homenaje, creo que cumplió el aniversario el club y, bueno, se le hizo un homenaje al histórico. Creo que lo pasé por un gol, si no me equivoco. Bueno, es un lindo desafío también para los estadistas, porque yo... Bueno, por ahí mis compañeros me pueden ayudar. Yo no me acuerdo ahora un jugador argentino en actividad... ...en actividad en Argentina, ¿no? Jugando acá en Argentina, que tenga esa cantidad de goles. Así que es, por supuesto, que muy, pero muy meritorio. Estás haciendo pensarte, Dibora, ¿eh? Sí, ahora vamos a activar un poco la cabeza, porque debes ser el máximo goleador en actividad. Así que es, por supuesto, que todo un mérito. Alejandro, bueno, has pasado un montón de etapas diferentes a lo largo de tu trayectoria. ¿Siempre tuviste que tener un trabajo paralelo? ¿O hubo en algún momento que pudiste dedicarte solo al fútbol? No, no. Lamentablemente tengo que trabajar, no vivo de esto. Así que trabajo por la tarde en frente del club, ¿no? Entreno a la mañana temprano y a la una de la tarde entro a trabajar ahí en una empresa de recolección de residuos en Nítida, en Villa Soldati. O sea, donde está Darío Carpintero también, ¿no? ¿Continúa trabajando ahí? Claro, correcto, sí. Correcto, sí, somos compañeros con Darío Carpintero. Y recoge, digamos, ¿y tu función cuál es? ¿Recolectar la basura o estás en otra parte ahora? No, no, estoy en la recolección. Digamos, yo tengo... El camión es un... ¿Cómo que se dice? Tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. No recuerdo. Con los nervios que tengo encima, no recuerdo. Pero es lo mismo, ¿no? Recolecto... Recolecto el... ¿Manejás el camión? Estoy en la recolección de residuos. Está bien, está muy bien. No manejo, yo voy atrás. Vas atrás, vas atrás. Está muy bien, está muy bien. Yo manejo, voy atrás. Qué cosa, ¿eh? Alguien que es tan frío dentro del área que se ponga nervioso por una cámara de televisión. Vos, quedate tranquilo, conejo querido. No te está mirando nadie, no te haga ningún problema. ¿Cómo se hace? Escúchame para... Está bien, pero... Sí. Está bien, pero esto después se repite, ¿viste? O estamos en vivo y te pone un poquito nervioso. Es que estamos en vivo, te está viendo todo el mundo. Bueno, no, te consultaba. ¿Cómo se hace para mechar la cuestión laboral con el descanso, con los cuidados que implica la actividad deportiva? Porque me imagino, tenés que tener ciertos cuidados con la alimentación, tenés que tener ciertos cuidados con el descanso, porque después, aparte, tenés que rendir. Si no, con la cantidad de horas de trabajo más el entrenamiento, llegás fusilado. No, tratamos... Mira, yo juego de los 17 años y siempre me cuidé. Lo único que tuve fue una rotura de ligamento cruzado de menisco interno, externo. Y después de ahí, gracias a Dios, no tuve más nada, ¿no? Porque me suelo cuidar bien en las comidas, tratando de comer pescado y no, comprando la palabra, boludeces, ¿no? Como quien dice. Claro. Tratamos de tomar agua y no la gaseosa. Alejandro, Jorge Marín Elizoy, un gusto saludarte. Recién decías que estás vinculado con el fútbol desde los 17 años, es decir, que más de la mitad de tu vida te dedicaste a jugar al fútbol. Hoy sentís lo mismo que el primer día que te tocó ir a un entrenamiento, porque hoy estás jugando con compañeros que hasta pueden ser tus hijos. Sí, tal cual. Creo que Dos Santos tiene la misma edad de mi hijo, ¿no? 21 años. Qué barba. Sí, lo trato de disfrutar a pleno, el día a día del entrenamiento, ¿no? Porque no sé cuándo voy a dejar, colgar, digamos. ¿Cuándo voy a colgar? Yo calculo que le dije a mi señora que junio del año que viene, no sé, vamos a ver. Siempre le hice un año más y un año más y un año más. Cuando tenía 35 le decía, bancamos un año más. Y a los 36, bancamos un año más. Así que vos fíjate lo que va en mi carrera, creo que una sola vez nos fuimos de vacaciones. Así que creo que este verano nos vamos a ir de vacaciones otra vez. Te toca, ¿eh? Te toca. Esperemos que mi señora que me banque. Ale, estaría costando soltar. En terapia, viste, dicen, suelen decir, hay que soltar algunas cuestiones. ¿Crees que vas a necesitar una ayuda por ese lado para soltar el fútbol? Ya me seducieron, ¿no? Para ser manager acá en el club. Pero le dije que todavía no, que espere un poquito. Va a ser muy doloroso y muy triste dejar el fútbol, ¿no? Creo que, la verdad, te digo la verdad que me dijeron y todavía dije que no. Esperemos, todavía hay aire, así que hay aire. Me siento cansado después de cuando juego el sábado, domingo me siento cansado, lunes me siento cansado. Después ya el martes y miércoles ya vamos manejándolo, ¿no? Si bien acá los trabajos son duros, te matan los profes, pero bueno, lo vamos manejando. Ale, perdón que me meta en la intimidad, pero ¿hacés terapia y hablás sobre el tema? Sí. Si te cuento lo que hice el sábado pasado, no me vas a creer. A ver, contalo. ¿Crees que lo oí ahora? Sí. Estuvimos intimidad el sábado pasado y bueno, con lo cual creo que jugué muy bien y no me sentí cansado, nada, y hice dos goles, ¿no? Un genio, me fue bien. Un genio, sos un fenómeno. Te quiero repreguntar, no tiene que ver con lo del sábado, lo del lunes te pregunto. Estamos en presencia del Romario Argentino. No, pero pará, las rodillas en ciático el lunes cuando subís y bajás del camión. No, te lo pregunto porque yo jugué el martes y estoy a punto de usar un bastón. No, no, el trabajo no es tan pesado, si bien el lunes hay basura, pero ya el martes y el miércoles no es tanto, ¿viste? Porque yo trabajo de lunes a sábado, así que, ¿viste? Domingo y lunes, domingo no hay recolección y domingo, el lunes sí hay recolección, así que... Ah, está buena tu forma de hacer análisis, ¿eh? Más o menos, así que, pero... ¿Cómo, cómo? Está buena tu forma de analizarte. Después de hacer goles... La forma de hacer terapia, ¿no? Claro. No me entendiste, no importa. Sí, sí, no... Digamos... No sé, levanté la sábana, vi ahí y bueno... Sea lo que sea, lo que Dios quiera mañana. ¡Qué grande conejo, qué grande! Igual yo preguntaba por la terapeuta o el terapeuta, pero bueno, está bien. Bienvenido a toda la información. Acá tenemos psicólogos, todo, y cuando llegué, le dije a Jorjito, la verdad, Jorjito es un fenómeno nuestro psicólogo, se lo dije, se lo confesé, le digo, mirá, te voy a confesar algo, Jorge. Me dice, ¿qué pasó? Porque él es muy serio, trabaja muy bien, es muy serio. ¿Qué pasó? Me dice, mirá, te voy a confesar algo, ¿sabés que anoche hice el amor? No, me dice, ¿en serio? Sí, sí, le digo, la verdad que sí, te digo la verdad. Pero, ¿vos arriba o ella arriba? No. No, ella arriba, le digo. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Hoy te va a ir bien, me dijo. A lo binardo fue. Claro, como el doctor binardo que decía, hagan lo que quieran muchachos, pero él come piernas. El apodo de conejo no tiene nada que ver con esto. Correcto, correcto. El apodo, desde antes. Conejo. No, no, conejo me puso mi finón, papá, porque yo desde chico comía muchas zanahorias crudas, tal vez así que sigo comiendo ensaladas, zanahorias, así que ensaladas, zanahorias como un huevo duro y tomate. Bueno, ahora tenés doble mérito, doble mérito para el apodo. Compañero, bueno, ¿por cuánto tiempo más? ¿Cuál es el objetivo? Recién decías, a los 35 amague, a los 36 amague, dejar, pero seguís intacto, seguís haciendo goles. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuál es la meta? No, no, no hay ninguna meta. Yo calculo que en junio, vamos a ver, por ahí, yo te digo en junio y por ahí en junio hago unos goles y digo hasta diciembre, así que bueno, vamos a ver, paso a paso, como dijo Montazza, paso a paso, así que vamos a ver qué es lo que pasa para el año que viene o qué es lo que viene para el año que viene. Alejandro, ¿quiénes van a ser los ascendidos? ¿A quiénes ves bien para esta recta final y definir los que logren un ascenso? Para mí, está entre Talleres y Santelmo, así que yo calculo, para mí, yo calculo que se lo lleva Talleres. Mirá, mirá. Que hoy está tres puntos abajo del puntero, pero bueno, de todas formas tiene otra posibilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que se lo lleva Talleres? No, Talleres juega muy bien al fútbol, siempre juega, digamos, siempre trata de seguir jugando de abajo, con nosotros no fue así, si bien lo pensamos, se pensó en la semana el partido con Talleres, y por suerte, gracias a Dios, salió muy bien, sabíamos que ellos salen jugando siempre por abajo, por el tres, por el cuatro, así que nosotros tomamos esa precaución y siempre se la daban al cinco, y como estaba la cancha, no se podía jugar, y tal es así que al minuto hicimos el gol, así que por suerte, gracias a Dios, jugamos un buen partido también ese día, y se ganó, ¿no? Alejandro, te voy a poner en un aprieto, recién dijiste que los dos goles del otro día fueron muy bonitos, de los ciento ochenta y tantos que tenés, si te dicen, contame cuál fue tu gol maradoniano, el que más recordás, ¿tenés uno? Sí, tengo muchos, tengo muchos, en mi memoria, uno de chilena a Berazategui en cancha del Porvenir, creo que fue en el área grande, o entrando al área grande, después tengo de Pecho y chilena, tengo de chilena en la cancha de Victoriano Arenas, después tengo de bolea, así, de bolea, de agarrar la de bolea y entro adentro, así que tengo muchos, tengo muchos. Si alguien quiere armar un compacto tuyo para venderte, va a tener una buena variedad de goles, y la verdad que sí, la verdad que sí, después tengo en la C también tengo muchos, muchos goles lindos, muchos goles lindos, así que el sábado también fueron lindos goles los dos, viste, no sé con cuál quedarme con todos. Conejo, gracias por el tiempo, un fenómeno, un abrazo grande, nos hiciste divertir mucho, cierra Martín desde ahí la entrevista con la última pregunta. Bueno, dale, te agradezco, saludo a toda mi familia y a todos los que me bancan, al cuerpo técnico, muchas gracias, y a mis compañeros que me bancan el día a día. Ahí está, Martín Choquerido. Bueno, Conejo, la última para ir cerrando, contame de tus compañeros, los veo realmente entrenar con una seriedad y con una intensidad realmente fantástica. No, la verdad que no tengo nada que hablar, laburamos todo a la par, y bueno, como vos decís, que se labura duro, se labura duro, y nada, tranquilo, y a seguir trabajando y por este mismo camino, que bueno, el año que viene, si Dios quiere, la Virgen nos acompaña, vamos a andar bien. Bueno, Conejo, muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande y saludo a la familia. Bueno, ahí estaba, el Conejo Ayala, el gran ídolo que tiene Zacachispas, un histórico, y realmente nos ha atendido en el medio del entrenamiento. Gracias compañero, le mando un abrazo grande, de acá, por supuesto, el reconocimiento, siempre por el mejor trabajo desde el móvil.